Otros que luchan también desde hoy por conseguir boletas y ver la gran final de la Copa Suramericana en Bogotá son los hinchas del Independiente Santa Fe. A esta hora hacemos contacto con otro reportero volante de Noticias Capital, Danilo Aponte, que sucede a esta hora con la gente que aspira a acabar con el papel, con la boletería para la gran final del partido entre Santa Fe y Huracán el próximo miércoles, este miércoles de noche aquí en Bogotá. Buenas tardes, joven. Así es, Carlos, muy buenas tardes. En estos momentos me encuentro en el Coliseo del Camping, donde ya se están entregando las entradas para la final entre Santa Fe y Huracán por la Copa Sudamericana. Conmigo se encuentra Iván Arce, gerente de Ticket Shop. Iván, muy buenas tardes. Bienvenido a Noticias Capital. Bueno, Iván, primero preguntarle por la jornada, ¿cómo ha transcurrido? Bueno, ha transcurrido afortunadamente con normalidad, bastante hinchas en este momento comprando boletería. Esperamos agotar el día de hoy las localidades de Norte, Sur y Oriental. Occidental ya ha bajado en gran consideración la fila, entonces creemos que de eso sí va a quedar algún remanente para los siguientes días. Iván, preguntarle por la cantidad de boletas que cada persona puede comprar para esta final. Bueno, puede comprar un máximo de tres boletas. Esto se hizo con el fin de que la gran mayoría de hinchas pueda acceder a la compra de boletería. Tenemos un total de 23.248 boletas para la venta suelta sin contar abonados, de las cuales son 3.600 para Norte, 1.820 para Sur, Oriental 13.620 y Occidental 4.208. Bueno, Iván, y preguntarle por último algo inusual, que en una final un equipo le entregue un reloj a la hinchada. Bueno, generalmente Santa Fe en cada uno de los certámenes o cada una de las finales ha querido regalarle un recuerdo a los hinchas. En este caso, o para esta ocasión, fue este reloj que el presidente y todo el club ha querido darle a los hinchas. Bueno, Iván, gracias por estar aquí con nosotros en Noticias Capital. Ok, un placer, que esté muy bien. Bueno, Carlos, para recordar que solo personas mayores a 6 años podrán ingresar, obviamente con sus familiares, al estadio para la final. Es todo por el momento. Siga con más información en Noticias Capital.